De los futbolistas conocemos sus regates, sus disparos, sus asistencias y sus goles. Pero en la vida del futbolista, superar al rival y satisfacer a la hinchada no es el único reto. Cambiar de camiseta es algo habitual en el incierto día a día de los jugadores de fútbol, exigiéndoles una rápida capacidad de adaptación al entorno, a su cultura, tradiciones y, por supuesto, su gastronomía. Y es ahí donde queremos hacer hincapié. En A Ponerse las Botas acompañaremos a los futbolistas a descubrir los platos típicos de todas aquellas ciudades que acogen partidos de la Liga 1-2-3. Para nuestro menú de presentación, viajamos a Albacete, donde el centrocampista Néstor Susaeta se ha ofrecido para cocinar uno de los platos más autóctonos de esta preciosa ciudad manchega. Pero estad atentos. A lo largo del programa, una pregunta aparecerá en pantalla. Si la contestan correctamente con el hashtag A Ponerse las Botas Susaeta, podrán ganar una degustación para dos personas y una camiseta del Albacete Balompié. Ahora sí, es hora de ponerse el delantal. Hoy toca cocinar una Tascaburras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Ponerse las Botas. Hoy vamos a cocinar un plato manchego con nuestro amigo de la Albacete Balompié, Néstor Susaeta. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, todo bien, gracias. ¿Qué tal la cocina? ¿Cómo...? Bien, me gusta, me gusta. Así que bueno, hoy cambiamos el balón por los fogones. Espero estar a la altura. Bueno, pues en el momento que supe que venía Néstor con nosotros a cocinar este plato, pensé que en regalarle un delantal con su nombre y el logotipo del restaurante, que supongo que le habrá hecho mucha ilusión. Encantado. Yo ya te digo que la cocina es algo que me gusta, es una de mis pasiones. Te quiero decir, los futbolistas, gracias a ellos, tenemos bastante tiempo libre y es algo con lo que me relajo, me divierte y me gusta mucho agradar a la gente y la verdad que muchas veces lo consigo, así que encantado de hacer este tipo de cosas, sin duda. Bueno, pues nada, os voy a enseñar los ingredientes para este plato. En la tascaburra tenemos el bacalao, bacalao salado, las patatas, patatas del sal obral, una de las mejores patatas del mundo, los ajos de pedroñeras, unas nueces, almendra picada, huevo cocido, sal más bien poca porque como ya lleva el bacalao, en el agua se queda con su punto de sal. Y nada, pues empezar a hacer este plato sencillo y que es manchego 100%. Para la elaboración de las tascaburras para cuatro personas se necesita un kilo de patatas, 150 gramos de bacalao, 200 mililitros de aceite de oliva, dos ajos, cuatro huevos duros, nueces y 100 gramos de almendra picada. Como sé que la cocina se te da muy bien, eres un buen cocinero, pues podríamos empezar, por ejemplo, picando los ajos con un palo de mortero y un truco, para que no te salten los ajos al chafarlos, un poquito de sal. Un poco de sal y lo machaco y ya está. Y lo vamos machacando, ¿vale? Venga, perfecto. Mientras voy vendiendo yo la patata en el mortero. Vale. Para irla haciendo como antiguamente. ¿Le vendemos fuerte a lo vasco o normal? A lo vasco, a lo vasco, ¿eh? A lo vasco, cuidado, traeros otro mortero. Mira, ha saltado uno y todo, pero menos, ¿eh? ¿Pel otro o qué? ¿Sí? ¿Pel otro o no? Que lleva dos ajos, dos ajicos va bien. Sí. Sí, si no va a salir muy fuerte. Lleva un kilo, sí, un par de ajos. Vale, vale. Más, no. Sí, sí, como buen vasco le he metido fuerte y se me ha caído un trozo de ajo. No sé qué habrá salido en la cámara. Pero bueno, oye, es que todo sea eso. No, se le da igual de bien machacar los ajos que chutar las faltas. No está mal. Pues este plato se puede decir que es pastoril. Sí. Porque antiguamente los pastores cuando salían con sus ovejas se pegaban, si no, el día, varios días fuera de casa. Sí. Y los días de nieve, con tres patatas, siempre ya una raspa de bacalao en el zurrón, dos ajicos, Sí. unas almendras y unas nueces que cogían por el terreno. Sí. Y cocían con la nieve. Decían que el sabor que da con nieve es espectacular. ¿Qué ocurre con este si se hiciese, por ejemplo, con la batidora? Pues que se quede hecho una crema. Y lo que queremos es que se quede hecho un puré más denso. ¿Ves? Como si quieres podemos echar aquí ya los ajos. ¿Los ajos? Una cuchara o algo. Sí. El nombre, lo de atascaburras, ¿por qué es? Bueno, pues si estás viendo cómo se queda... ¿Hecho ya? Sí, échalo. Si estás viendo cómo se queda, hace la misma sensación que los burros cuando atascaban en el barro. ¿No ves? Sí. Hacía este ruido, entonces por el de ahí se llama el atascaburras. Vale, vale. Vamos a poner un poquito más de patata. Bueno, pues vamos a disfrutar de este plato tú y yo. Luego le metemos más. Vamos a ver cómo nos queda. Yo he comido un poco queriendo. Digo, oye. Bueno, y tú como siendo de IVA, comenzarías jugando a fútbol allí en tu pueblo, ¿no? En tu ciudad. Sí, yo me formé en la cantera de la Real Sociedad. Y nada, sí, mis comienzos, la verdad, con 12 años ya me firmó la Real Sociedad. Hice muchas pruebas y más o menos era salir del cole y tres, cuatro días a la semana me buscaba el autobús y nos íbamos a San Sebastián. Luego volví a las diez y media a hacer los deberes y tal. Y nada, y gracias a Dios, pues mira, fui avanzando. Después de estar en varios filiales, fui al Corcón y fue quizá un poco el punto de inflexión porque dije, o aquí hay que hacerlo bien sí o sí porque si no me voy a estancar en esta categoría. Y gracias a Dios me salió un gran año allí. Estoy muy agradecido al club y a la gente de allí. Y de allí, pues mira, más o menos mi carrera la he hecho prácticamente entera en segunda división. ¿En el Oviedo un buen año también? Sí, sí, en el Oviedo estuve cuatro años maravillosos, vamos. Yo creo que, bueno, al final los del norte somos un poco, parecemos así más seriotes, más cerrados, pero me trataron tremendamente bien. Allí me sentí muy, muy querido y la verdad que es un sitio al que le tengo un cariño enorme. Bueno, pues como ves, la textura que nos va quedando es muy densa. O sea, habría que echarle... Le voy echando un poco de... Un poquito de lecho. Primero esto y luego el aceite. Vale, un poquito de caldo, a ver que no vaya mucho. Que vayamos... El caldo de la patata, ¿no? El caldo de la patata que hemos cocido con el bacalao. Vale, yo creo que así está bien. Sí, que si luego nos queda muy líquido, tampoco... Y un poquito más de aceite. ¿Le echamos? Sí. A partir de ahora es cuando va atascando la burra. Vale, tú dirás, ¿eh? El aceite lo coge bien la patata. Vale, así está bien. A continuación vamos a echarle lo que es el bacalao, que hemos cocido con la patata. Lo hemos desmigado, le hemos quitado la raspa, ¿vale? Vale. Porque esto ya prácticamente está hecho y ya nos falta ponerle la miga del bacalao. Vale. Le ponemos un... ¿Con piel o sin piel? Sin piel. Sin piel. Aunque la piel le da un saborcillo muy bueno también. Vale. Pero no se desmiga, se queda entera. Vale. Y sale un trocico generoso. Que no lleve raspas, que luego... No, tranquilo, tranquilo. Sí, mi mujer... Con eso de los... A mí me gusta más el pescado que la carne. Y estoy todo el día limpiando pescado, la verdad. El pescado es una de mis pasiones, es lo que más me gusta y me gusta. Me gusta mucho hacer el pescado al horno, me gusta el pescado a la brasa. Luego con un refrito, con unas pocas guindillas. Parece fácil, que es muy fácil el refrito este, pero hay que darle el punto con el ajo, que no se pase, con el perejil, con el vinagre, con un buen aceite. Entonces, bueno, me suele dar bastante bien. Soy muy friki con la comida. Paso mucho rato con... Me voy a la pescadería y igual estoy 40 minutos hablando. No soy gran hablador de fútbol y en cambio de esto me gusta mucho, pues oye, ¿dónde lo han pescado? ¿Para arriba o para abajo? De hecho, tengo un grupo de WhatsApp con el pescadero que me manda todas las mañanas todo el pescado que tiene. Así que ya te digo que en este sentido, bueno, oye, quitar la piel era sencillo. A mí me gusta mucho cocinar, me relaja y me gusta mucho, mucho, mucho. Así que platos por allí, por tu tierra, son los de los que más estimas. O los que te gustan. A ver, siendo sincero, yo la verdad siempre soy bastante friki con la comida, entonces lo que hago es tratar de comprar el mejor género posible y yo siempre compro, pues oye, la fruta en la frutería, la carne en la carnecería, no suelo ir a grandes establecimientos. Marmitaco es muy típico, un poco de todo. Mira, el otro día tuvimos una comida, él les hice a los chavales en el equipo también un poco de guacamole, que es mexicano, pero me sale bastante bien y a la gente le gusta. Bueno, un poco de todo, meterle mano a todo. Ahora también me gusta el sushi, el ceviche, todas estas cosas. Salsear, me gusta, me gusta. A mí el que más me gusta es Carlos Sarguiñano, que es vasco, que es un tío muy afable, me hace reír mucho con los chistes, lleva muchos años en la televisión y es una persona que me gusta mucho y siempre trato de ver sus recetas, creo que son recetas para el día a día, bastante más sencillas que hacer y es un poco muy referente. O, vamos, el que más me gusta a la hora de, bueno, a la hora de llamarme para alguna receta, pues siempre suelo mirar las recetas que hace él. Yo creo que así vale de bacalao. ¿Así está bien? Sí, vamos a echar también el almendra. Almendra, así, tal cual, la echamos? Sí, ves echando, a ver que lo veamos, pues más o menos tampoco nos vamos a encontrar mucha almendra. Sí o más? Otro poquito más y yo creo que vale. Vale. La receta a lo mejor con 50 gramos de almendra troceada está bien. Vale. Bueno, yo creo que aún se nos ha quedado un poquito espeso, añadimos un poquito más de aceite. Es un plato de invierno y... Como me vea el míster comiendo todo ese aceite, que igual me tira las orejas, ¿eh? No, un poquito. ¿Eh, no? Vale, vale. Este aceite de albacete... Este no engorda, ¿no? No. Este es oro. Este es oro. Esto corres como las balas. Vale, vale. ¿Cómo lleváis la dieta del fútbol? ¿Os metéis mucha caña o qué? Sí, sí que la verdad que hoy en día se lleva todo al... Con mucho rigor, sin duda, sin duda. Quizá años anteriores pues iba todo un poco más llevado a la primera división, a la élite, y ahora hoy en día yo creo que todos los equipos cuidamos muy mucho absolutamente todo, desde la preparación física hasta la hidratación, la nutrición, sin duda, y en este caso así estamos todos. Yo creo que estamos todos un poco... un poco flaquitos porque nos cuidamos muy mucho. Bueno, eso... Sí, sí, nos tienen... Para estar en la élite hay que estar... Nos tienen, hay que estar chupados, sí, sí, sin duda. Sin duda, además. Para correr más. Sí. Bueno, pues vamos a emplatarlo. Vale. Yo creo que así está bien. Cogemos un... un par de cuencos. Vale, voy a lavar. Uno tuyo y el otro mío. Venga. Oye, me han dicho que tú cantas bien, ¿no? Bueno, hago mis pinillos. No sé si sabrás que hice el himno del 75 aniversario. Lo canté en el estadio, un 13 de diciembre, contra el Valladolid, y ha sido lo más grande que haya hecho, desde que me dedico, hago cosillas con la música y eso. Sí, sí. Y ahora mismo acabo de terminar otro himno, que creo que va a gustar mucho, cuando lo escuche la gente que opine o... Luego nos cantarás un poco, ¿no? Sí, ¿no? Bien, bien. Fenómeno. Bueno, vamos a partir para adornarlo, los huevos. Y el cuchillo es muy importante, ¿eh? Para estas cosas. Sentamos. Le ponemos unas nueces del terreno. Aquí le metemos unas nueces, ¿no? Ajá. ¿Vamos a ponerlo bonito o qué? Claro. Al final, con la vista también se come, ¿eh? Es importante, ¿eh? El plato bien... Ahí. Y venga. Desmigamos un poco el bacalao, ¿no? ¿Lo echamos mucho o normal? Un poquito parecido para... ¿Eh? ¿Un poquito? Un plan adorno. Vale. Y ya está. ¿Ah, sí? ¿Ya está? Muy bien. ¿Qué tenemos? Pues ahora te gusta lo que nos ha salido. Venga, perfecto. Mi hermano, de hecho, tiene en Barcelona varios negocios de restauración y sé un poco cómo funciona el tema de las cocinas, así que, bueno, partía un poco con ventaja en ese sentido. Bueno, pues nos ha quedado bastante bien, ¿no? ¿O qué? Joder, tiene una pinta que no veas. Pues vamos a probarlo. Vamos a meterlo en mano. Bueno, Néstor, vamos a ver cómo nos ha salido el atascaburras. Venga, vamos a meterle mano, a ver qué tal está esto. Sí, señor, está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Enhorabuena. Es un plato un poco contundente para nosotros. Ya habéis visto que tiene bastante aceite y demás y, bueno, no lo puedo tomarme a menudo, pero está muy bueno. Así que, bueno, espero que el de hoy haya salido bien o tan bien como debería. Yo creo que está bueno y me habéis puesto el reto bastante fácil, te quiero decir, es un plato bastante sencillo dentro de lo que podía haber hecho y, bueno, yo creo que ha estado bien, ha estado divertido. La verdad, he pasado un buen momento y me lo ha enseñado. La verdad que no sabía cómo se hacía y me insisto que bastante sencillo. Bueno, Néstor me ha parecido una persona muy agradable, sencillo y muy campechano. Se le ve con ganas de cocinar y de, por lo que sé, quiere emprender el día de mañana su vida en las cocinas. Es una idea que tengo, no sé si meterme en los fogones como tal, pero, pues bueno, quizá montar algún negocio o, oye, si va bien, pues varios negocios relacionados con todo el tema gastronómico. Oye, te creías que se me olvidaba, pero me has prometido que me ibas a cantar. Eso está pendiente todavía, ¿eh? Sí, la cantamos, si hay que cantar, la se canta. En el Carlos Belmonte, el alma y su afición defienden los colores alzando el corazón. Orgullo manchego, los ascensos que viví, esto es más que un sentimiento, soy del alba hasta morir. ¡Joder, macho! ¡Madre mía! ¡Chafo, sí, señor! Oye, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, por aquí os dejamos con este plato a Tascaburras y esperamos que sea del agrado de todo el mundo y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Venga, un saludo y gracias a todos. Nos quedamos aquí metiéndole mano. ¡Al ataque! Bueno, pues ahora para emplatar, partimos un huevo cocido. Lo partimos bien partido, no se parte así. Espérate, que no lo he partido bien. Deja a la cocinera, deja a la cocinera que no da. Pues nada, que te lleguen los triunfos. Bueno, que te lleguen la vida. Muy corto, tío, que me he dado y hecho polvo. Orgullo manchego, los ostensos me subió de tonón. Esa es toma falsa. Toma falsa. Si no hace falta que sea entero, ¿no? Van a coger la primera frase. A primera. A primera.